Ya está conectándolo. Entendido. Ok. Ok. Sí, ya voy a dejar ingresar a todos. Gracias. 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 Aplicadores. Tanto funcionales como estructurales de esta parte del globo ocular que nos permiten tener un buen funcionamiento de la retina. Entonces, ya localizados en esta parte, es importante mencionar ahorita de forma muy sencilla qué es lo que podemos aplicar en la retinopatía diabética. Está desde la fotografía de la fotografía de fondo de ojo que esto tiene implicaciones muy importantes sobre todo, por ejemplo, ahorita con el tema de telemedicina, hay centros donde se puede colocar fotografías de fondo de ojo, se toman fotografías de la mácula, eso se mandan a centros de lectura y eso permite tener diagnósticos vía remota, simplemente con una fotografía de fondo de ojo. Es el primer estudio que podemos evaluar. Y algo más específico que tenemos que recordar es la angiografía de retina con floreceína. Este es un estudio en el cual se inyecta un colorante por la vena y llega a la circulación retiniana y tomamos fotografías de tal forma que podemos ver las características vasculares de la retina. Más adelante vamos a ver las especificaciones, las ventagas y las limitaciones de esta técnica de diagnóstico estructural vascular principalmente. Tenemos la tomografía de coherencia óptica macular que esto, para la gente que no está muy relacionada con la oftalmología, es un estudio muy, muy importante. Es prácticamente como tomar una biopsia en vivo, más adelante lo vamos a ver los detalles, pero estamos viendo cada capa celular de la retina y nos permite entender de una forma muy, muy específica los cambios retinianos a nivel estructural. Y tenemos la angiotomografía de coherencia óptica que es la técnica más reciente que también se basa en reflectividades como lo vamos a ver más adelante y se complementa este estudio con las demás técnicas de diagnóstico. Entonces, básicamente en reopatía diabética tenemos que tomar en cuenta estos estudios principalmente estructurales para poder entender bien la vasculatura de la retina. Vamos a hablar rapidísimo, un poquito de epidemiología, la importancia de por qué este foro está enfocado en retinopatía diabética. Se estima que más o menos 642 millones de pacientes con diabetes en todo el mundo en 2040 es un problema muy importante de salud pública. Es la causa número uno de ceguera irreversible en la población productiva y se estima que un 30% de los pacientes diabéticos tendrán algún grado de retinopatía diabética en algún momento de su vida. Esta es una clasificación que nos ayuda a entender el grado de severidad de la retinopatía diabética, pero básicamente para fines prácticos lo que hay que recordar es que la podemos dividir en una fase no proliferativa y en una fase proliferativa. La fase proliferativa significa cuando hay una alteración isquémica muy importante que eso genera algo que se llama neovascularización de retina, que es la formación de neovasos y eso puede originar pues muchos de los problemas que originan la disminución de la visión de los pacientes. Entonces, básicamente, como les dije, podemos dividirla entre no proliferativa y proliferativa. Y es muy importante esto. En cualquiera de estas fases se puede presentar algo que se conoce como edema macular diabético. El edema macular diabético, y eso es pregunta de examen siempre, es la principal causa de baja visual en pacientes con retinopatía diabética. Y eso se puede presentar en cualquier fase de la enfermedad, desde fases no proliferativas hasta fases proliferativas. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver clínicamente? Por ejemplo, con una fotografía de fondo de ojo o una exploración oftalmológica en consultorio. Podemos encontrar, por ejemplo, estos pequeños puntos de color rojo, de bordes bien delimitados, que se conocen como microaneurismas. Podemos encontrar otros sellos, como por ejemplo, hemorragias en flama, que se ven como lesiones hemorragicas de forma más difusa y representan hemorragias a nivel superficial de la retina. Podemos encontrar exudación lipídica en cualquier parte de la retina y cuando afecta el centro de la mácula, que está aquí señalado con mi cursor, disminuye la visión de forma muy, muy significativa. Podemos encontrar tortosidad vascular, que nos habla de la isquemia que existe a nivel de retina. Y bueno, la cuantificación de estos hallazgos nos permite clasificar a la enfermedad en una fase no proliferativa leve, moderada, donde hay más cambios, severa, donde prácticamente está involucrada prácticamente toda la región macular y los cuatro cuadrantes de la retina. Y cuando pasamos ya a una fase proliferativa, como ven aquí, lo que está dentro del círculo blanco es un ramillete de neovascularización. Se forman neovasos en respuesta a la isquemia que está presente en los pacientes diabéticos. Y bueno, esto origina una condición que pone en riesgo muy importante la visión de los pacientes. Y la proliferativa avanzada, donde ya prácticamente hay un desprendimiento de retina, y estos casos son siempre quirúrgicos y son muy complejos de resolver. Que, digo, en otro día se hablará del manejo ya específicamente de la retinopatía diabética. Pero bueno, algo muy importante. Alguien que se encuentra en una fase severa, no proliferativa severa, tiene un riesgo de 14% a un año de llegar a una fase avanzada. Y de un 60% en cinco años de llegar a una fase avanzada. Es decir, es muy, muy importante el diagnóstico oportuno de la gente con retinopatía diabética, el screening de los pacientes diabéticos para poder ofrecer una prevención efectiva y que no lleguen a esta fase avanzada donde ya hay una pérdida de visión muy, muy importante. Entonces, ¿cuál es el abordaje diagnóstico de los pacientes diabéticos con retinopatía diabética? Bueno, lo primero es una evaluación clínica en el consultorio. Hay que hacer una exploración oftalmológica completa, donde se lleva a cabo la toma de agudeza visual, que es un biomarcador funcional muy, muy importante. Podemos cuantificar exactamente cuánto está bien el paciente. Acuérdense que en oftalmología la agudeza visual es como la presión arterial para los cardiólogos, o la frecuencia cardíaca, es el signo vital más importante que podemos medir en el consultorio. Entonces, la evaluación clínica es muy importante y debemos hacer una evaluación de la retina bajo dilatación pupilar. Entonces, de aquí podemos clasificar a los pacientes en diferentes rubros. El primer escenario es un paciente que tiene una buena agudeza visual, en los cuales no hay neovascularización, no hay GNV, significa glaucoma neovascular. Bueno, en los pacientes simplemente está indicado el control metabólico y un seguimiento estrecho para evitar complicaciones asociadas a la retinopatía advertencia. Otro escenario es cuando hay una buena agudeza visual, pero ya hay neovascularización o glaucoma neovascular. Bueno, en este caso el tratamiento es una panfotocobulación, que no vamos a entrar en detalles porque eso se verá en otro tema. Pero el escenario más frecuente es este, donde hay una mala agudeza visual, es decir, el biomarcador funcional, que es la visión, está alterado. El paciente no puede ver 20-20. Acuérdense que 20-20 en oftalmología es la visión perfecta. Y eso es justamente el escenario donde tenemos que abordarlo con los estudios estructurales, principalmente que nos permiten entender exactamente por qué el paciente no está viendo de forma adecuada. Entonces, ese es el escenario más común que nos encontramos en la práctica clínica. Entonces, ¿cuáles son las causas de disminución de agudeza visual en los pacientes diabéticos? Existen varias. Desde la catarata, que eso se soluciona de una forma muy, muy efectiva. Algo que se conoce como isquemia macular, que es la presencia, o más bien la ausencia de perfusión a nivel del centro de la mácula, que eso evidentemente disminuye la visión. El desprendimiento de retina, que se conoce como desprendimiento de retina traccional, es cuando se forma un tejido a nivel de la cavidad del ojo, y eso jala la retina y la desprende. Es como si se formara un chicle, hagan de cuenta, sobre la retina, se contrae este chicle y desprende completamente la retina. Eso es una indicación ya de cirugía para los pacientes. Y lo más frecuente, el edema macular diabético. Entonces, nos vamos a enfocar justamente en la causa más frecuente de disminución de la agudeza visual en pacientes diabéticos, que es el edema macular diabético. Esto a qué se refiere es el engrosamiento de la retina neurosensorial asociado a un aumento en la permeabilidad vascular. Y es justamente aquí donde tenemos la mayor aplicación de los estudios de los cuales voy a hablar a continuación. La fisiopatología del edema macular diabético tiene que ver con alteraciones a nivel de las barreras hematorretinianas. Existen unas células que se conocen como pericitos que recubren los vasos sanguíneos en la parte externa y la pérdida de pericitos y pérdida de uniones entre las células genoteliales a nivel retiniano. Eso aumenta justamente la permeabilidad vascular y eso hace que filtre líquido, que filtren exudados lipídicos y eso se acumula a nivel de la retina y esto puede disminuir la agudeza visual de los pacientes. Entonces, básicamente aplicamos en la práctica clínica estos tres estudios, tomografía de coherencia óptica macular, la angiografía con fluoresceína y la angiotomografía de coherencia óptica. A partir de ahorita voy a hablar de cada uno de estos de forma más detallada. Y vamos a empezar con la tomografía de coherencia óptica que como mencioné, es un estudio que ha revolucionado la oftalmología porque es un instrumento óptico que no es invasivo, es como tomar una fotografía de la retina de los pacientes que no utiliza radiación, utiliza solamente luz y podemos obtener prácticamente una biopsia en vivo. Podemos ver cada célula y qué está pasando con cada célula de la retina para entender exactamente qué es lo que está pasando. Esta técnica se comenzó a utilizar de forma experimental en el 94 con el grupo de investigadores de este investigador David Juan en Estados Unidos. Ellos publicaron, es la primera publicación con la tomografía de coherencia óptica en pollos. Se hicieron experimentos en pollos donde pueden ver aquí imágenes muy rudimentares donde pueden ver diferentes colores que representan diferentes reflectividades de la retina y del nervio óptico. ¿Cómo funciona la tomografía de coherencia óptica? De la siguiente forma. Primero, debe de haber una fuente de luz. Como les dije, esta técnica no utiliza radiación, utiliza solamente luz. El ojo tiene la particularidad, y eso es muy interesante, como es el único órgano que tenemos en el cuerpo humano que está hecho para que entre directamente la luz, entonces podemos tener técnicas de diagnóstico que no utilizan radiación, solamente luz, ya que el ojo permite la entrada de luz. Entonces, la fuente de luz, tenemos un desdoblador de este haz de luz, tenemos un espejo de referencia, perdón, dos espejos de referencia, y un sensor. ¿Qué es lo que sucede? La fuente de luz emite un rayo de luz que va dentro del ojo. El desdoblador, digamos que divide el haz de luz hacia el espejo de referencia, y el otro haz se dirige directamente a la retina, y el reflejo de esto es captado por el sensor. Entonces, de esta forma, podemos obtener un patrón de interferencia que nos permite tener una imagen con base a reflectividades de la retina. Y esta es una imagen típica de una tomografía macular. Para la gente que recuerda sus rotaciones en oftalmología, como estudiantes de pregrado, acuérdense que siempre una pregunta típica es, a ver, dime las 10 capas de la retina. Bueno, pues no es una pregunta necia, realmente es una pregunta que tiene una implicación clínica muy importante, ya que podemos realmente, desde el punto de vista clínico, correlacionar las 10 capas de la retina y todas las células, con base en estas reflectividades que vamos a ver en un momentito. Entonces, este estudio básicamente detecta reflectividades de la luz y se clasifican en altas y bajas reflectividades. Esta es otra forma de expresar la tomografía de coherencia óptica, que es una escala de colores. En la práctica casi siempre utilizamos escala de grises. Esta es justamente la retina, son las capas de la retina, que van desde la capa de fibras nerviosas en la capa más superficial de la retina hasta la capa de fotoreceptores, la coroides, la estela, que es la parte más externa. Y esto se correlaciona perfectamente bien con la tomografía de coherencia óptica. Acuérdense que la fobiola, que es el centro de la mácula, es la zona de mejora de agudeza visual. Hay menos capas celulares que en todo lo demás en la retina. Entonces, las reflectividades nos permiten identificar cada capa de la retina. Por ejemplo, esta capa más rojita, más roja significa que refleja más luz. Entonces, tiene mayor reflectividad. Es la capa de fibras nerviosas. Después de ahí viene una capa celular, una capa de núcleos celulares, que se conoce como la capa de células ganglionares. Después viene una capa de conexión, que es la capa plexiforme interna, la cual conecta las células ganglionares con la capa nuclear interna. Después viene la capa plexiforme externa, que es esta línea más amarilla. Que conecta la capa nuclear interna con la capa nuclear externa, que se ve como más oscura, como ven aquí. Después viene la capa limitante externa, y luego viene una línea muy, muy reflectiva, muy, muy roja, que es la línea elipsoide. Y finalmente viene la última capa, que es el complejo EPR membrana de Bloch. Aquí, ¿qué les llama la atención? Vean cómo las capas que representan los núcleos de las células, es decir, estas células ganglionares, nuclear interna y nuclear externa, que están principalmente conformadas por los núcleos de las células, son menos reflecticas, es decir, reflejan menos la luz y por eso se ven como más oscuritas. ¿Esto por qué se da? Porque los núcleos de las células absorben más la luz, la reflejan menos, y eso hace que la tomografía de coherencia óptica se vea como capas más hiporreflecticas. Y las capas de conexiones celulares que están conformadas por, pues, conexiones mielinizadas, reflejan mucho más la luz, y eso se ve como capas más hiperreflecticas. Entonces, este es el fundamento de la tomografía de coherencia óptica. Y que hay una perfecta correlación, como ven aquí con la imagen histológica, los núcleos celulares se ven más hiporreflecticos, las capas de conexiones se ven más hiperreflecticas, y nuevamente una capa de núcleos celulares se ve más hiporreflectico, y así. Esa es la lógica de la tomografía de coherencia óptica. Entonces, capas hiporreflecticas representan capas de núcleos celulares, excepto el epitelio pigmentado en la retina, y capas hiperreflecticas representan capas de conexiones celulares. Esto es como clave para entender el fundamento de la tomografía de coherencia óptica macular. Entonces, haciendo una recapitulación, los núcleos celulares representan o absorben más la luz, y se ven más hiporreflecticas, y las capas de conexiones representan o se ven como capas más hiperreflecticas en la tomografía de coherencia óptica. Y ya existe una nomenclatura internacional donde podemos clasificar cada una de las capas hiperreflecticas o hiporreflecticas de la retina. Como ven aquí, no voy a entrar en detalles de esto, pero prácticamente todas las zonas de la retina las podemos estudiar a nivel histológico. Y es justamente aquí la aplicación a nivel justamente de, o en el contexto de un edema macular diabético, que más o menos se presenta en un 6% de la población diabética total, lo cual representa, como ya he mencionado anteriormente, la principal causa de baja visual. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en esta imagen? Vean cómo se ve como imágenes hiporreflecticas, como imágenes más negritas, hiporreflecticas, que representan la acumulación de líquido. Vean cómo viene esta capa hiperreflectica, se levanta en esta zona y otra vez disminuye, pero está asociado a una zona hiporreflectica que está justamente por debajo de la fobia, es líquido subretiniano y líquido interretiniano. ¿Correcto? Entonces, cuando tenemos este hallazgo, este encruzamiento a nivel de la mácula, podemos integrar el diagnóstico de edema macular diabético. Ustedes pueden preguntar, ¿se puede diagnosticar el edema macular diabético desde un punto de vista clínico? Sí se puede en algunas ocasiones tener idea de que el paciente puede tener edema macular diabético, pero la forma más exacta de saber si el paciente tiene edema macular o no es necesariamente o idealmente con una tomografía de coherencia óptica macular. Entonces, existen diferentes patrones de acuerdo a la tomografía de coherencia óptica macular en el contexto del edema macular diabético. Un edema macular diabético difuso donde hay un engrosamiento como ven aquí de todas las capas de la retina y de forma difusa. Un edema macular diabético quístico donde se ven quistes claramente muy bien definidos interretinianos en la retina interna y en la retina externa. Tenemos un patrón con un desprendimiento subfobial que es asociado al líquido por debajo de la retina como ven aquí con mi cursor. Y un edema macular diabético traccional que aquí es un poco diferente del mecanismo ya que existe como ven esta línea un poquito más negrita por encima de la retina se une la retina y otra vez se desprende. Esto está originando una tracción la está jalando digamos y aquí el mecanismo es completamente diferente. Generalmente aquí se requiere un tratamiento quirúrgico para poder tratar este tipo de pacientes. Entonces esta es como la clasificación general con base en tomografía de coherencia óptica del edema macular diabético. Ahora hay una pregunta muy importante lo que vemos en la tomografía se conoce como biomarcadores de OCT OCT es por sus siglas en inglés tomografía de coherencia óptica. Entonces la pregunta es ¿existen biomarcadores en el OCT en el contexto del edema macular diabético que permiten predecir la evolución y respuesta al tratamiento de los pacientes diabéticos? Es decir nosotros como oftalmólogos especialmente como especialistas en retina podemos saber qué paciente tiene mejor pronóstico o no en el contexto del edema macular diabético la respuesta es sí. Hay muchos estudios que pueden identificar biomarcadores específicos en el edema macular diabético que podemos obtener bastante información y vamos a ver algunos importantes. Número uno es la cuantificación del grosor macular central. Se sabe que a mayor grosor de la mácula con el tratamiento que eso lo vamos a eso se verá en otro tema otro día generalmente es con antiangiogénicos es la aplicación de un medicamento intracular que se conoce como antiangiogénico a mayor grosor hay una mayor magnitud en la mejoría estructural sin embargo hay una menor probabilidad de que el paciente regrese a una visión de 20-20 ¿correcto? o grosores menores de 250 micras que es el grosor normal de la retina cuando este grosor macular central muy aumentado se asocia a exudación lipídica paradójicamente cuando hay este acúmulo de estas lesiones amarillentas que ven aquí en la retina que representan justamente exudados lipídicos por la permeabilidad vascular entonces se asocia a un mejor pronóstico ya que el borde de la exudación lipídica representa que hay una mayor preservación de la barrera hematorretiniana entonces el paciente cuando tenemos esta asociación de un grosor macular central aumentado junto con exudación lipídica tenemos mayor probabilidad de una mejoría en cuanto a visión y en cuanto a grosor macular otro patrón muy importante es la presencia del líquido subfobial que esto se refiere como ya les había mencionado a esta imagen hiporreflectica que pueden ver aquí con mi cursor que está por debajo de la retina la está desprendiendo asociado a estos quistes interretinianos este patrón típicamente responde de una forma muy favorable con el tratamiento el ranivizumab es un el nombre de uno de los antihigiénicos y bueno este patrón en respuesta al uso de antihigiénicos generalmente tenemos una buena probabilidad que el paciente mejore más de 15 letras en su en su visión o que llegue a una visión mejor de 20 y 40 cuando tenemos este patrón en un paciente diabético con edema macular diabético medido con tomografía de coherencia óptica otro biomarcador muy importante este que bueno es el el mismo patrón del líquido subfobial pero que también se ha visto que con otro tratamiento que se conoce como implante de dexametasona es literalmente inyectar un implante que libera de dexametasona durante un tiempo prolongado también se ha visto que este patrón típicamente responde muy bien al implante de dexametasona entonces en conclusión el líquido subfobial es un biomarcador de buen pronóstico en cuanto a la respuesta al tratamiento ahora la pregunta es ¿por qué el experimento subfobial puede responder mejor al tratamiento? y la respuesta tiene que ver mucho con bueno varios estudios este es uno de ellos donde se ha cuantificado por ejemplo la cantidad de citocinas inflamatorias con diferentes patrones en la tomografía de coherencia óptica con diferentes patrones de demomacular diabético y se ha visto que en el patrón del líquido subfobial hay mayores niveles de interleucina 6 y un factor que se conoce como factor de crecimiento derivado del endotelio que responden de forma muy favorable al tratamiento ya sea con antihigiénico o con el implante de dexametasona por eso esta es una de las teorías por las cuales este patrón tomográfico responde de una forma muy adecuada al tratamiento con antihigiénicos o implante de dexametasona otro biomarcador muy importante es la línea elipsoide esta línea elipsoide representa una capa hiperreflectica como podemos ver aquí con mi cursor y las flechas están señalando esta línea esta línea representa probablemente el biomarcador más importante de preservación estructural a nivel de la retina y porque básicamente lo que significa es la función a nivel de los fotoreceptores acuérdense que la retina está conformada por dos tipos de células principalmente conos y bastones y estos conos y bastones tienen una zona alta en mitocondrias que justamente da la reflectividad altísima a este nivel cuando hay pérdida cuando hay pérdida de la línea elipsoide prácticamente en cualquier patología de retina entonces hay pérdida de la visión y muchas veces es irreversible esta pérdida de la visión entonces se relaciona con esto que les decía es una zona específicamente en el fotoreceptor rica en mitocondrias que refleja mucha luz y por eso se ve muy delimitada como una línea altamente hiperreflectica entonces la línea elipsoide es muy importante cuantificar a un paciente con edema macular diabético aquí tenemos tres imágenes vean como este paciente prácticamente se pierde completamente entre estas dos líneas entre estas dos flechas blancas no hay línea elipsoide detectable y aquí mucho menos aquí hay una degeneración quística muy importante esta imagen hiperreflectica intraveteniana que son quistes y pérdida completa de la línea elipsoide entonces aquí en este caso obviamente la imagen que está rodeada por este rectángulo representa la imagen que tiene mayor preservación de línea elipsoide y evidentemente esto se asocia a una mejor respuesta a tratamiento y a una mejoría importante en la agudeza visual otro ya es muy importante en la tomografía de coherencia óptica es lo que se conoce como drill o desorganización de la retina interna y es muy importante entender cómo dividimos a la retina entre retina interna y retina externa esto lo vamos a retomar un poquito más ahorita que hablemos de la geografía con fluoresceína pero básicamente la retina interna va desde aquí que es la capa nuclear interna hasta la capa de fibras nerviosas y la retina externa es todo lo que está por debajo de esto entonces la desorganización de la retina interna que se conoce como drill se puede cuantificar en los pacientes vean este caso donde prácticamente no vemos ninguna diferencia en la retina interna se ve como muy homogéneo la reflectividad de la retina interna es difícil identificar realmente cada una de las capas de la retina a nivel de la retina interna sobre todo en esta parte a diferencia de otra imagen de otro paciente que tiene el tema macular diabético donde vean como si podemos ver aquí una parte un poquito más hiperrefléctica un poquito más hiporefléctica es decir podemos ver de forma un poquito más detallada la organización o la laminación de la retina interna entonces bueno este hallazgo de poder identificar las capas de la retina interna se asocian a un mejor pronóstico visual y a una mejor respuesta al tratamiento otro hallazgo importante son los puntos hiperrefléticos interretinianos que se ven como puntitos blancos o puntitos negros en este caso les digo depende de la escala de colores que se utilice para ver la tomografía de coherencia óptica estos puntos hiperrefléticos interretinianos se han hecho estudios que donde se ha identificado que representan básicamente el acúmulo de apolipoproteínas que pueden estar en la retina externa o en la retina interna y la presencia justamente de estos puntos hiperrefléticos interretinianos se asocian a una peor respuesta funcional y estructural de la retina con tratamiento por ejemplo con dexametasona entonces el hallazgo de estos puntos hiperrefléticos interretinianos significa que el paciente tiene mayor permeabilidad vascular y probablemente no va a responder de forma adecuada al tratamiento que se verá en otra sesión y también como en este caso que vemos como después del tratamiento hay una atrofia de la retina importante y obviamente esta atrofia del centro de la retina se asocia a una disminución de la visión de los pacientes y finalmente también podemos encontrar puntos hiperrefléticos a nivel de cavidad vitre estos puntos hiperrefléticos a nivel de cavidad vitre se ha encontrado que probablemente representan células inflamatorias que están flotando en la cavidad vitre y por encima justamente de la retina esto también se puede cuantificar con la tomografía de coherencia óptica y bueno eso también representa un biomarcador de una peor respuesta al tratamiento entonces estos son de forma muy resumida como hallazgos que podemos hacer o de un abordaje un poquito más específico en un paciente diabético con edema macular diabético por medio de la tomografía de coherencia óptica macular y esto se debe complementar muchas veces con dos estudios que son diferentes ahorita los vamos a ver pero que nos aportan información complementaria para poder tener el entendimiento adecuado de qué es lo que está pasando en el paciente diabético entonces vamos a hablar primero de la geografía con fluorescina y para entender este estudio que básicamente evalúa la parte vascular de la retina tenemos que recordar que existen compartimentos vasculares a nivel de retina más allá de las capas celulares ahora vamos a hablar de los compartimentos vasculares la retina interna está vascularizada por la arteria central de la retina y como mencioné anteriormente la retina interna va desde la capa nuclear interna hacia arriba ¿correcto? y la retina externa se nutre por medio de la difusión de la circulación coroidea la retina externa es completamente avascular se nutre por difusión y la retina interna si se puede identificar específicamente vasos sanguíneos y las ramas de la arteria central de la retina entonces es bien importante entender esto para entender la diferencia sobre todo entre la geografía con fluorescina que es lo que nos aporta y la angiotomorofía de coherencia óptica que vamos a ver en un momento entonces haciendo un como zooming en la vascularización de la retina es importante entender que hay un plexo superficial vascular un plexo intermedio a nivel de la retina interna y un plexo profundo y ya hasta la retina externa podemos encontrar la coriocapilar entonces estas son las cuatro capas que podemos evaluar con estas técnicas de diagnóstico estructural específicamente vascular y que va a ser muy importante si entendemos la fisiopatología del edema macular diabético que hay un aumento en la permeabilidad pues va a ser muy importante en muchos casos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de los pacientes como vamos a ver en un caso clínico al final de esta de esta de esta sesión entonces la geografía con fluorescina como mencioné al principio de la plática consiste básicamente en inyectar un colorante por la vena en el paciente se dilata previamente la pupila y se toman fotografías de cómo se va llenando la vasculatura de la retina con este colorante con la fluorescina como vemos en este pequeño video entonces aquí la particularidad de la angiografía con fluorescina es que básicamente estamos evaluando el plexo vascular superficial de la retina debido a la fluorescencia que se genera con este estudio nos bloquea la imagen del plexo intermedio del plexo profundo y casi siempre a nivel de corocapilares por eso este estudio básicamente lo que evalúa y es muy importante recordar esto es el plexo vascular superficial de la retina si hacemos una comparación bueno o para recordar pues todos los plexos de de vasculares de la retina pues bueno recordar que la angiografía solamente ve el plexo vascular superficial y la angiocete que vamos a ver más adelante podemos evaluar cada uno de los plexos vasculares de la retina incluyendo por el capilar entonces ¿qué es lo que encontramos en la angiografía con fluorescina? vean esta imagen donde ya prácticamente se llenaron arterias y venas de la retina con la fluorescina tomamos las fotografías y vemos como hay estos puntos perdón déjame me regreso estos puntos hiperfluorescentes bien localizados en toda la región macular que involucran varios de ellos la región fobial que es esta parte de la región fobial es justamente el centro de la mácula entonces una forma de clasificar el tema macular diabético es cuando identificamos uno o pocos puntos de fuga bien bien identificados como por ejemplo en este caso vean cómo se identifica claramente un punto de fuga bien bien localizado aquí aumenta la fluorescencia con el estudio y podemos saber que específicamente aquí en este punto específicamente hay algún punto donde está filtrando la fluorescina y podemos pues estar seguros de que esa es la causa del edema macular y hay otro patrón que se conoce como edema macular diabético difuso con base en la geografía con fluorescina donde aquí básicamente podemos ver hiperfluorescencia difusa en toda la retina no logramos realmente identificar en qué punto está fugando está fugando la fluorescina esto tiene implicaciones muy importantes para el tratamiento que se verá en otra sesión ya que dependiendo de si es focal o difuso podemos aplicar o complementar el tratamiento con antihigiénicos con un tratamiento con láser específico y la parte mixta que es muy importante a veces podemos identificar algunos puntos de fuga bien localizados pero otras zonas de la retina donde no hay como tal un patrón identificable entonces el patrón focal se refiere a que un microneurisma que seguramente ya lo vieron en la parte de fisiopatología de la retinopatía diabética acuérdense que el primer hallazgo es la presencia de microneurismas donde se debilita la capa vascular y esto rompe la pared vascular y fuga un microneurisma entonces el punto focal como ven aquí podemos identificar en etapas tempranas del estudio se ve como una zona hiperfluorescente puntiforme y en etapas más tardías vemos como estos puntos que están aquí están filtrando la floreceína entonces estamos seguros de que estos puntos que están en esta zona identificados en etapas tempranas son los puntos específicamente de filtración de la floreceína y esto si hacemos una tomografía de coherencia óptica pues que es lo que encontraríamos encontraríamos un aumento en el grosor macular encontraríamos estos quistes interretinianos que se correlacionan perfectamente bien con la zona de fuga vascular otro riesgo muy importante que hay que identificar en la gente que tiene retinopatía diabética y que es otra causa de baja visual es la isquemia macular la isquemia macular como su nombre lo dice es la falta de perfusión a nivel de la mácula y obviamente esto va a causar una disminución de la visión muy importante en los pacientes que prácticamente ya es irreversible entonces esto lo podemos identificar de una forma muy muy confiable con una geografía conflorecida donde vemos como por ejemplo aquí vean como se ve completamente no hay fluorescencia entre este vaso y este vaso sanguíneo esto quiere decir que hay completa completa isquemia en esta parte y que involucra el centro de la visión o sea involucra el centro de la mácula involucra la fobia y esto evidentemente se traduce en una disminución de la visión irreversible de los pacientes afortunadamente no es tan frecuente encontrarlo pero es otra causa que tenemos que tomar en cuenta como una causa de baja visual en un paciente diabético aquí estoy delimitando con esta línea roja la zona de isquemia macular que como les digo esto baja la visión de forma muy muy importante entonces la geografía confloreceína resumiendo un poquito visualiza de forma dinámica la vasculatura permite identificar la fuga vascular y muy importante solamente permite analizar plexos vasculares superficiales de la retina es la técnica por mucho más utilizada en prácticamente todos los lugares de oftalmología yo les diría que es la técnica clásica que se utiliza en muchos lugares pero idealmente debería ser complementado con una angiotomografía de coherencia óptica que es lo que vamos a ver ahorita esto a qué se refiere bueno este es un estudio que básicamente nos permite identificar los cambios vasculares de la retina pero se basa en el mismo en el mismo principio de la tomografía de coherencia óptica básicamente se emite un rayo de luz de una forma muy muy rápida se emiten bueno cuatro rayos de luz en un mismo punto en la retina y se lleva a cabo un análisis de los cambios que hubo en esos cuatro momentos en esos cuatro rayos de luz se analiza qué es lo que cambió en ese momento pues qué es lo que cambió la única posibilidad de cambio en esos cuatro cortes digamos en toda la región macular es justamente el movimiento de los eritrocitos entonces de esta forma podemos encontrar podemos hacer podemos hacer una integración este de la imagen muscular ya que lo único que se mueve en esos cuatro puntos en esos cuatro momentos es justamente lo que está dentro de los vasos sanguíneos que son los eritrocitos y podemos tener una integración de la imagen muscular entonces básicamente las lecturas que nos da el angió CT este es un plexo superficial que se ve como en esta imagen un plexo profundo donde como mencioné son capilares más pequeños que están prácticamente en contacto con la parte más interna de la retina después se puede ver una capa completamente abascular acuérdense que platicamos que la retina externa está nutrida principalmente por difusión de oxígeno a nivel de la coroides entonces aquí no vemos ningún vaso sanguíneo prácticamente y la coro y capilares con este estudio podemos identificar cada uno en los plexos vasculares de la retina entonces ¿qué es lo que podemos encontrar o cuál es la importancia del angió CT en el contexto de pacientes diabéticos? miren un caso clínico diabético desde hace 14 años una agudeza visual de 20-20 una hemoglobina glicosilada de 7.8 un poquito arriba de parámetros normales pero no tan descontrolado podríamos decir y esta es la imagen clínica alguien de ustedes diría que tiene alguna alteración esta imagen de la retina con base en lo que ya platicamos lo que podemos encontrar de microneurismas de exudación lipídica pues prácticamente yo les diría es una mácula completamente aparentemente sana ¿correcto? entonces una utilidad que se ha visto muy importante por medio de angioceté es que el angioceté y este es un mensaje muy importante puede detectar cambios por retinopatía diabética incluso antes de las manifestaciones clínicas típicas ya descritas en retinopatía diabética específicamente que se han hecho estudios de hecho hicimos un estudio importante en el en el instituto con el de Valenciana donde se valoraron a sujetos sanos se clasificó se cuantificó los diferentes plexos vasculares de la retina con angioceté en sujetos sanos sin diabetes sin ninguna patología sistémica se cuantificó esta zona el centro de que se conoce como la zona vascular fobial comparado con pacientes diabéticos sin retinopatía diabética identificable y vean como muchos de ellos se encontró que el angioceté es capaz de detectar cambios estructurales incluso antes de las manifestaciones clínicas que podemos identificar con una evaluación clínica o con una fotografía clínica entonces el angioceté mostró una alta sensibilidad en un aumento en la zona vascular fobial en pacientes diabéticos sin retinopatía diabética este estudio fue estadísticamente significativo comparado con sujetos sanos entonces un hallazgo muy importante con el angioceté es este este concepto de la detección muy temprana de alteraciones vasculares incluso antes de la parte estructural típica que es la fotografía clínica o los hallazgos clínicos típicos descritos en retinopatía diabética otro hallazgo importante que podemos identificar con el angioceté es la disminución en los capilares disminución en la vascularización a nivel de los diferentes plexos esto es una comparación de un angioceté en sujetos sanos una imagen representativa comparado con diabéticos sin retinopatía diabética vean cómo podemos encontrar aparte de la zona vascular fobial en el centro también podemos identificar que hay menor cantidad de capilares a nivel de los diferentes plexos lo cual quiere decir que bueno ya hay cierta alteración vascular en los plexos más profundos de la retina en la gente diabética sin todavía retinopatía diabética y también se ha encontrado que a nivel del acuario capilares si comparamos sujetos sanos en diabéticos sin retinopatía diabética podemos identificar que también ya hay zonas que están hipoperfundidas o zonas isquémicas a nivel del acuario capilaris comparado con sujetos sanos esto es ojo recordar diabéticos sin retinopatía diabética y eso también se puede correlacionar la perfusión del acuario capilaris con pacientes que tienen diferentes grados de severidad en retinopatía diabética por ejemplo aquí comparamos un diabético sin retinopatía diabética con respecto a un paciente diabético con retinopatía diabética no proliferativa severa vean como hay más zonas de hiporreflectividad en la acuario capilaris en este grupo de pacientes es decir se correlaciona con la severidad del paciente y otra utilidad de este estudio es el diagnóstico de la neovascularización retiniana como les mencioné anteriormente acuérdense que la clasificación se puede dividir entre no proliferativa y proliferativa y muchas veces es difícil identificar justamente estas proliferaciones de neovasos a nivel de la retina bueno el angio CT ha demostrado ser una técnica útil para identificar justamente estos neovasos en los pacientes para poderlos clasificar de forma adecuada y con base en esto poder recibir un tratamiento adecuado entonces resumiendo la angiografía con floreceína versus el angio CT la angiografía con floreceína utiliza contraste requiere de mayor tiempo hay un potencial de reacciones alérgicas a la floreceína tiene una ventaja de que permite analizar áreas muy extensas a diferencia del angio CT y solamente analiza precios vasculares superficiales versus angio CT en el cual es una técnica no invasiva no requiere colorante acuérdense que se basa en el fundamento que se emite se analiza una zona de la retina cuatro veces de una forma muy muy rápida y se analiza los cambios que hubo en esa zona para identificar justamente el cambio en el movimiento de los eritrocitos requiere menos tiempo permite un análisis tridimensional de la retina tiene la limitación en que el área de análisis es muy pequeño prácticamente solamente se puede describir de una forma confiable la mácula y hay técnicas que permiten hacer una un angio CT mucho más amplio pero todavía no está disponible de forma digamos general en los estudios y la gran ventaja es que puedes analizar plexos vasculares superficiales intermedios y profundos e identificar como ya mencioné cambios en pacientes diabéticos incluso antes de que tengan las manifestaciones clínicas típicas de retinopatía diabética entonces esto es como una comparación un cuadro que tienen que recordar pueden tomar un screenshot a la pantalla para que les quede muy clara la diferencia entre una y otra entre una y otra técnica entonces para ya terminar esta plática vamos a hablar de un caso clínico representativo como integrando toda la información tratando de integrar todo lo que ya platicamos es un paciente diabético masculino de 47 años diabético de 17 años de evolución que acude por presentar una disminución de la visión en el ojo izquierdo tiene una agudeza visual de 20-40 en el ojo izquierdo ha sido tratado previamente con 3 dosis de intravitrios y un tratamiento con láser pero sigue la disminución de la visión y bueno se identifica clínicamente esta lesión aparentemente bien delimitada rodeada de estas zonas amarillentes que representan exudación lipídica hacemos una tomografía de coherencia óptica macular y que es lo que encontramos ya en este momento ustedes ya menos deben de saber que esta técnica se describe con base en reflectividad vean como se ve esta imagen hiporrefléctica bien definida acompañada de un halo hiperrefléctico en esta zona que si hacemos un corte o lo vemos la imagen en la parte digamos frontalmente la retina se correlaciona con la zona que vimos clínicamente como una lesión rojiza correcto entonces esto se complementa con un estudio con una angiografía confluerceína donde se puede ver una imagen hiperflorescente en esta zona en la misma zona que identificamos clínicamente en la misma zona que vimos con la tomografía de coherencia óptica la complementamos con la angiografía y vemos como se ve una imagen hiperflorescente lo cual representa que hay cierta permeabilidad en la vasculatura a este nivel de este paciente entonces complementado en todo esto el diagnóstico es de un de un microaneurisma que en este caso bueno se puede considerar un macroneurisma que está filtrando líquido que está filtrando lipoproteínas a nivel de la retina y está originando un engrosamiento a nivel de la retina se hace se complementa este estudio con un angiocete el cual identifica esto como una imagen hiporreflectica en esta zona lo cual quiere decir que probablemente no hay un flujo vascular muy muy importante justamente a este nivel y bueno en el plexus profundo se puede ver claramente una imagen hiporreflectica en el centro de la lesión entonces integrando toda la información y haciendo una correlación entre todos los estudios la imagen multimodal se decide un tratamiento con láser o sea se concluye que esta lesión está filtrando líquido y se aplica un tratamiento con láser que eso lo van a ver seguramente más adelante en el manejo de la artropatía diabética pero se puede aplicar un tratamiento con láser específicamente en esta zona para tratar de tener la filtración a este nivel y ¿qué es lo que pasó después del láser? bueno pues vean como la imagen antes del tratamiento se veía bueno perdón esta es una imagen justamente después del tratamiento con láser y en el seguimiento del paciente antes y después vean como ya no hay filtración ya no hay una imagen hiperfluorescente por medio de la angiografía con fluorescina y el OCT que es lo que muestra después del tratamiento vean como ya no hay disminuye para empezar disminuir el grosor de la retina y ya no existe esta imagen hipereflética ahora se ve como una imagen hiperreflética como densa a nivel de la retina entonces para fines de comparación vean como antes del láser se ve como una imagen hipereflética y después del láser que fue efectivo se ve como una imagen hiperreflética ya con menor grosor macular ya no está involucrando o ya no amenaza involucrar el centro de la retina que es en esta parte y esto pues obviamente se asocia a un mejor pronóstico del paciente puede mejorar la visión y sobre todo impide que este líquido llegue al centro de la retina y esto disminuye la visión de forma muy muy importante entonces es un ejemplo donde podemos integrar toda la información entre la tomorfia de coherencia óptica macular entre la angiofía con fluoroceína y el angioCT en retina siempre usamos el término imagen multimodal que son imágenes complementares que nos permiten entender perfectamente bien qué es lo que está pasando y decidir el tratamiento de los pacientes diabéticos y bueno con esto me parece que ya es la última diapositiva eso es todo pues yo creo que tenemos tiempo suficiente para preguntas por parte de todo el auditorio y bueno pues muchas gracias por su atención muchas gracias doctor por su presentación este alguien tiene alguna duda para el doctor Rodrigo Matsui pueden levantar la mano y les doy la palabra o que lo escriban en el chat hola ¿me oíen? sí ¿sí me oíen? sí sí gracias Rodrigo muchas gracias este la plática fue fenomenal para para los fines de este curso a mí me deja con muy buen sabor de boca yo quiero hacer una pregunta muy puntual nada más para dejar para que yo tenga claro angiografía angiografía y OCT en términos de retinopatía diabética son me quedó la duda no sé si son excluyentes o son complementarias muy buena pregunta muy buena pregunta son son definitivamente complementarios o sea el OCT lo que evaluamos son las capas celulares de la retina podemos ver por ejemplo cuantificar el grosor de la retina podemos ver el patrón del democular diabético que tiene el paciente pero no podemos identificar la vasculatura de la retina como tal entonces para eso tenemos que complementarlo con la angiografía con fluoroceína o el OCT muchas veces para poder tener tanto información estructural como tal de la retina saber qué tanto está engrosada pero también saber ese engrosamiento de dónde proviene o sea dónde está filtrando los vasos sanguíneos y la única forma de saber eso es con la angiografía con fluoroceína entonces la respuesta es son complementarios hola buenos días doctor muchas felicidades por su ponencia tengo una pregunta decía que la diferencia en una fluoroangiografía normal a una fluoroangiografía de OCT la fluoroangiografía con OCT tenía una limitación en el área estudiada sí esto quiere decir que al utilizar este aparato tenemos que ver por secciones o solo se ve alguna sección sí muy buena pregunta doctora el tema es que el angioCT ya hay técnicas que permiten hacer como un análisis mucho más amplio que involucra la región macular y todo lo que está fuera de la mácula sin embargo en este momento en los OCTs convencionales que ya tienen angioCT solamente prácticamente el análisis es a nivel de la mácula estamos perdiendo mucha información fuera de la mácula que en el contexto de retinopatía diabética es muy importante evaluar la periferia media evaluar la periferia idealmente estamos perdiendo esa información con el angioCT y la angiografía con fluoroceína sí permite analizar áreas mucho más extensas que son bastante útiles por ejemplo la presencia de neovasos en la retina o isquemia retiniana que está fuera de la mácula con el angioCT no lo podríamos detectar con técnicas convencionales en cambio en la angiografía con fluoroceína sí podemos tener un rastreo mucho más amplio y tenemos mucho mayor información entonces sí es la gran limitación del angioCT en este momento que poco a poco se ha ido mejorando pero todavía digamos comercialmente disponible no se encuentra estos softwares que analizan áreas extensas con angioCT ah perdón es que no podía yo sola volver a activar el audio entonces de acuerdo a su experiencia en una retinopatía diabética siempre o la mayoría de los casos habría daño primero en el plexo interno porque nosotros primero estar analizando el plexo interno con florangiografía antes quiere decir que hay más daño ahí o que se observa más daño en ese en ese plexo sí el plexo profundo con angioCT que fue lo que platicé en la presentación pues se han encontrado que los cambios vasculares son incluso antes de que clínicamente identifiquemos un paciente que tiene ya datos de retinopatía diabética o sea y esto se ha visto solamente en la región macular pero no se ha podido ver si estos cambios son reproducibles a nivel más periférico pero sí o sea los primeros cambios vasculares gracias al angioCT se ha identificado que son a nivel del plexo vascular profundo y son los más tempranos ahora qué implicación tiene esto en el tratamiento pues probablemente en este momento no hay como tal una indicación de tratamiento en alguien que tiene alteración en el plexo vascular profundo medido con angioCT que no tiene ningún dato de retinopatía diabética probablemente la única implicación sería bueno este paciente tiene riesgo de desarrollar más rápido retinopatía diabética pero no hay como tal una implicación clínica importante más allá del seguimiento del paciente ok muchas gracias doctor perdón no sé si hay más preguntas Rocío tiene una pregunta no sé si hay más hay que este desmotearse porque los tengo a todos en mi gracias si le quería preguntar estas estructuras llamadas quistes qué significa que la tierra de retina la estructura está toda deshecha no cómo es si doctor los quistes representan básicamente acúmulo de líquido interretiniano es decir hay una separación de las capas de la retina porque hay filtración muscular y eso hace que la retina se engrose literal o sea hay presencia de quistes entonces pues es un hallazgo muy importante que esto sí se mide con el OCT normal donde podemos estar seguros de que ya tiene edema macular o cierto grado de edema macular diabético y si eso se traduce en disminución de la visión o algún criterio específico pues ya es una indicación de tratamiento para el edema macular diabético del paciente por eso quise enfocar mucho la plática específicamente en el edema macular diabético porque es la principal causa de baja visión entonces es como lo más práctico para todos pero sí representa el líquido dentro de la retina muchas gracias y también tenemos algunas preguntas escritas Víctor Lara pregunta ¿cuáles son los criterios de selección para realizar un estudio u otro? Bueno muy buena pregunta o sea entre me imagino que la pregunta enfocada entre angiografía con floreceína y angiocet porque ya Jonathan había preguntado si son complementarias generalmente en un paciente diabético generalmente no siempre lo ideal es hacer los dos estudios uno se test de mácula que te evalúa la estructura como tal de la retina pero no te evalúa la vasculatura complementado con una angiografía con floreceína aquí la pregunta sería me imagino entre cuándo usar angiografía con floreceína y cuándo utilizar angiocet yo les diría que en el contexto de edema macular diabético que repito es la principal causa de baja visual donde sospechas de permeabilidad vascular la angiografía con floreceína es mucho más sensible para detectar de dónde viene la fuga que el angiocet el angiocet todavía no es no es muy claro la información que nos aporta para saber exactamente dónde está filtrando el líquido correcto en el contexto de edema macular diabético pero por ejemplo para identificar una neovascularización retiniana muchas veces si no queremos exponer al paciente a una este a una angiografía con floreceína donde se inyecta el paciente colorante puede causar náusea vómito puede causar una reacción alérgica este y sospechamos que la que los neovasios están a nivel de mácula bueno podemos hacer solamente un angiocet y listo este o sea depende mucho de la presentación clínica del paciente pero generalmente yo diría son también complementarias paulina montiel pregunta en pacientes con hemodiálisis hay alguna contraindicación o qué cuidado especial debemos tener al realizar floroangiografía si este justamente en la gente que se encuentra en hemodiálisis y que tiene una alteración renal en algunas ocasiones pues está contraindicada el uso o la aplicación de una geografía con floreceína aquí sí depende mucho del funcionamiento renal que tenga el paciente si está en una etapa muy avanzada yo la verdad o sea no existe como tal un criterio que digas a partir de esto ya no se hace el estudio pero cuando ya hay un daño renal importante la verdad es que muchos clínicos preferimos ya no realizar una geografía con floreceína o también lo que se puede hacer a veces es diluir el colorante para solamente inyectar muy poco colorante y poder hacer el estudio pero esto sí es un poquito yo diría empírico depende de la práctica de cada especialista en rutina rocio rocio spencer pregunta y acorde a su experiencia en un paciente diabético para su estudio de base a los cuantos años de ser diabético se deben realizar estudios de imagen bueno para esto ya hay guías para esto ya hay guías si en el caso de los diabéticos tipo 1 no está indicado como tal una evaluación en el momento del diagnóstico está indicada una evaluación a los 5 años de que se diagnosticó el paciente con diabetes tipo 1 en el caso de diabetes tipo 2 el momento en que se diagnostica la diabetes en ese momento está indicado una evaluación al menos una evaluación clínica y ya hablando de la parte de estudios complementarios pues yo les diría este idealmente o sea una fotografía clínica puede ser suficiente al principio pero cuando ya hay cierta disminución de la visión es cuando generalmente ya se indica el uso o la aplicación de un osteo de mácula o que ya sospecha de algún daño importante a nivel de retina ahí es cuando ya se complementa con los estudios pero las guías dicen eso diabetes tipo 1 a los 5 años del diagnóstico y diabetes tipo 2 en el momento del diagnóstico deben de acudir a una revisión oftalmológica y ya con base en esa revisión oftalmológica se decide si requiere un estudio complementario o no hay alguna otra pregunta María Esther Alonso Zapata pregunta ¿cómo buscamos esas guías? pues en internet este si gustan yo se los puedo mandar para que ustedes la compartan me imagino que tienen el contacto de todos les mandamos las guías para que para que lo tengan todos ok perfecto este ¿tienen alguna otra pregunta? este pueden levantar la mano o pueden escribirla creo que ya son todas las preguntas ok este anuncios para los que tienen dudas acerca de la calificación y del registro déjenme compartirles la pantalla también para los que estén en en youtube para obtener su constancia tienen que haber confirmado su asistencia a este link que está en el código QR o a este link que les acabo de enviar al chat a las personas que confirmen son las únicas personas a las que les llega el link con la evaluación porque son las personas que se comprometieron a continuar con el curso hasta en su totalidad entonces si no me confirman su asistencia muy probablemente no les lleguen las evaluaciones sin embargo este todos los videos que subamos a youtube en su descripción van a tener el mismo link para la evaluación entonces si en caso de que no les llegue el correo o tengan algún problema con el correo pueden ingresar al canal de youtube y observar este y darle clic al link para poder acceder a la evaluación si es la liga que enviamos a los correos envié dos ligas tanto al la forma de confirmación como al canal de youtube y en youtube también transmitimos en vivo si las clases quedan grabadas en youtube alguien tiene alguna otra duda no si ya confirmaron no es necesario que lo vuelvan a hacer bueno este gracias me escuchan si hola bueno gracias rodrigo pues muchísimas gracias te damos las gracias por esta excelente plática de verdad fue una excelente plática va a haber un montón de dudas seguramente nos las llegarán a preguntar a nosotros les vamos a evaluar esta plática y habrá alguna retroalimentación muchas gracias rodrigo este en nombre de todos te damos las gracias ahorita vamos a discutir un poco del curso si te quieres quedar adelante si no pues este pues aquí gracias rodrigo este sonia todos los pormenores que quieras decir del curso adelante ok este para los que tienen dos acerca de una prórroga de la primera sesión la evaluación de la primera sesión va a estar abierta hasta mañana y este mañana yo que cierre les voy a enviar a todas sus calificaciones las calificaciones no salen inmediatamente que realizan la evaluación porque tengo que checar que todas las respuestas estén bien respondidas en la guía de respuestas o por si me llegan a mandar alguna corrección dejo todo este tiempo para poder hacer las correcciones en las evaluaciones y manualmente checo que cada respuesta esté bien contestada y que no haya habido ningún error esta es la liga de confirmación para la asistencia en su totalidad al curso esta liga les pide que confirmen su correo porque tuve problemas con algunos correos en donde estaban mal escritos entonces no llegaban pero no tengo forma de comunicarme con ustedes entonces chequen bien 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 que sus correos estén muy bien escritos que sean los correos que chequen constantemente para que lleguen las evaluaciones en caso de que no vean el correo de la evaluación a partir de mañana chequen en el correo la carpeta de spam porque puede llegar ahí y este y si no les llega el correo el link de la evaluación en links para las evaluaciones entonces pueden checar el video en youtube nuevamente por si tienen alguna duda para su evaluación y pueden acceder a la evaluación desde el video de youtube las evaluaciones vuelven a solicitar los correos para que yo pueda confirmar que todos los que están inscritos estén contestando las evaluaciones que te les regreso esto nada más les voy a decir este este curso se hace gracias a patrocinios de la universidad nacional autónoma de méxico a través del programa de papite gapa unam y al programa de paradigmas y controversias de la ciencia de parte de con acit y el instituto de oftalmología con de valenciana les queremos agradecer a estas tres instituciones por dejarnos realizar este curso gracias si aunque aunque no puedan acceder a la sesión en zoom pueden verlo en youtube y mientras confirmen su asistencia y realicen todas sus evaluaciones si tienen derecho a su constancia el único requisito real para esas constancias son confirmar la asistencia y tener una calificación mínimo de 8 en todas las evaluaciones todas Es un promedio de todas las calificaciones. Si llegas a tener menos de 8 en una pero tienes 10 en otra se puede compensar. ¿Hay alguna otra duda? Creo que ya no hay más dudas. De cualquier cosa en los videos de YouTube en las ligas que ya les envié voy a colocar el otro correo donde se pueden comunicar con nosotros para cualquier otra duda acerca de evaluaciones o los horarios de los cursos. No, se dan constancias al final del curso. Es una constancia por la totalidad del curso. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ok Entonces, este es decir, Luz María sale con el mismo nombre en YouTube. Ah, Rocío ya nos ayudó compartiendo el link para el video de YouTube. Si no, déjenme ver a ti o aquí. ok Gracias. 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 Bueno, entonces los veo la siguiente semana. Cualquier duda comuníquense con nosotros a través del mail. Y los veo la semana que entra. Gracias.